En mi mente no puedo entender ¿Por qué será que no puedo tener Lo que quiero, lo que deseo Es el amor que tanto anhelo Diatría sigo buscando El camino que me está esperando Pero siempre parece tan lejos Y ya no sé cómo llegar A ese puerto ¿Por qué será que el amor es complicado Siempre dejando el corazón destrozado? Ah, quizás algún día encontraré Quizás algún día encontraré La respuesta ¿Por qué está?